Aplausos para la pareja eliminada, gracias. Seguimos los demás que estén bien arriba de los unos a otros, que solo quedan cinco parejas. Hay que dar las vueltas al ritmo de la música, no vale acelerar. Qué pena que los chavales, la única pareja es chavales. Aplausos para ellos. Seguimos. Aplausos para ellos, gracias por participar. Seguimos con lo que dan tres parejas. hay que dar las vueltas al ritmo de la música dos vueltas hay que dar aplausos para ellos solo quedan dos parejas y emoción al libre y ya tenemos una pareja ganadora aplausos, aplausos fuertes para ellas